Hola, hola, espero que estén muy bien. Yo el día de hoy es martes. ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Hoy van a traer la sala nueva. Ya les había platicado que cuando vivíamos en México, pues teníamos un departamento, pues tamaño departamento, ¿no? Pequeñito. Entonces, pues esta sala, os voy a enseñar. Bueno, este sillón, porque es solamente un sillón, un sofá, prácticamente llenaba el espacio de la sala. Este sillón, esta mesita, ya era suficiente como nuestra sala y la televisión aquí enfrente. Y ya a un lado, pues teníamos el comedor, que en un primer departamento hubo un comedor muy pequeñito, creo que era circular, de 80 centímetros de diámetro, pequeñito, con dos sillas. Nos mudamos a otro departamento y ahí cabía un comedor más grande, que fue este. Este comedor quedaba, cabía muy bien en el departamento, pero se miraba grande. Entonces, se miraba magno, ¿no? Tú entraba así, ah, el comedor sote, aquí puedo invitar a mis amigos, a mis amigas. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Que estamos ahora viviendo en una casa y traemos nuestros muebles, que realmente es lo indispensable, pues el sofá de la sala, la mesa, el comedor, pues cosas de la cocina, pues nada más se vive. Refrigerador, microondas, todo esto, nuestra cama. Pero llegamos aquí y acomodamos todas las cosas y se mira vacía la casa. Entonces, obviamente, pues faltan muchas de, muchas cositas, como de decoración, la mesita, no sé, diferentes cosas que van a hacer llenar la casa. Y no estoy hablando de que se mire muy, muy llena de cosas, sino que, pues que no se mire vacía, ¿no? Y que no se escuche este eco, porque en esta casa hay mucho eco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el día de hoy van a traer una sala que ordenamos, que esperemos que quede mejor en este espacio. Entonces, nuevamente les voy a enseñar cómo está la sala ahorita, que es, este es el espacio de la sala, ahí está. Pues sí, se mira muy solito el sillón, pobrecito. Este mueble lo teníamos en algún momento como estación de café, le habíamos puesto unas, un mueble aquí arriba, unas tacitas, que fue la vez anterior que habíamos vivido aquí en Aguascalientes. Lo decoramos muy bonito. Voy a ver si les puedo poner unas fotos para que lo miren. Pero, pues ahorita está funcionando solamente aquí como decoración. Pero tenemos la idea de poner la sala, es de dos piezas. La sala era de tres, uno grande, de tres plazas, uno de dos como ese y uno de una plaza. Pero pedí solamente los dos, los dos sofas más grandes, ¿no? El de tres y el de dos. Y ya después veremos qué hacemos, ¿no? Poco a poco, pues vamos a ir cambiando, pues, ese foco que está ahí, ponerle cuadros, a lo mejor una alfombra. No podemos todavía poner alfombras porque hay alguien que mira alfombras y piensa que es el tapete, el pañal que le poníamos en México y se hace pipí. Entonces, pues bueno, ya que esté totalmente lista para hacer pipí solamente afuera de la casa, pues ya pondremos, pues más cosas, ¿no? Poco a poco iremos amueblando. Entonces, así está la sala. Ahorita la ordenamos, creo que la semana pasada y ya no estaba del color original que habíamos pedido. Habíamos solicitado una tela como de terciopelo beige blanca, más o menos, muy muy clarita, pero no estaba. Ya nos dijeron que no había disponibles, que a lo mejor iba a tardar. El señor no nos quiso quedar mal con el tiempo y decirnos una semana, dos semanas, tres semanas y traernos así porque no dependía de él sino del proveedor de las telas, ¿no? Entonces, finalmente nos decidimos por otra tela de lino, creo que se llama, un color, pues el más clarito que había en ese momento. Me mandaron una fotografía por WhatsApp, ni siquiera sé de qué color es en persona, no lo miré. Entonces, bueno, llega ahorita el ratito. Ayer me mandó mensaje el señor que ya estaba lista la sala pero que le daba pena traernosla tan tarde, ya era de noche. Entonces, la va a traer el día de hoy. No sé a qué horas, yo aquí voy a estar en mi casa. ¿Qué más les puedo platicar? Pues estamos en proceso ahora de que los perritos tampoco se suban a los sillones. Ellos tienen aquí abajo su cama, el lugar donde está. Espero que dure limpios los sillones por los perritos. Vamos a intentar no darles permiso de que se suban, pero bueno, ya veremos cómo nos va. ¿Y qué más? El día de hoy, martes, ustedes saben que estoy, o bueno, no sé si saben los chicos nuevos, pero estoy estudiando una especialidad que se llama lingüística aplicada en la adquisición de una primera lengua. Esta, pues, prácticamente es terapia de lenguaje, discapacidad auditiva, rehabilitación auditiva, auxiliares auditivos, implantes cocleares, todo este tema, pero muy frecuentemente me dejan, o bueno, a veces me dejan de tarea grabarme con un niño, alguna actividad, haciéndola, y pues ahí estoy, ¿no?, consiguiendo. Cuando estaba en México, yo estaba haciendo mis prácticas en la escuela, así que no era para nada difícil. Es un niño, ¿no?, ya tenía hasta para escoger, y con las características, pues, generalmente con discapacidad auditiva o alguna otra característica, pues, ahí estaba, ¿no? No batallaba con eso para poder grabar esas sesiones que ellos me pedían. ¿Qué sucede? Que ahora estoy en Aguascalientes, no conozco a nadie, las personas, mis vecinos, que son los que ya conocí, ya me fui a presentar con ellos, son adultos mayores, no tienen niños chiquitos, entonces, pues, se me dificulta, ¿no?, soy la nueva aquí en donde vivo, y es difícil conseguir niños. Bueno, me dejaron una tarea grabarme con un niño, y sí me sentí un poquito preocupada, pero al fin ayer ya encontré unos vecinos que me los van a poder prestar, pues, le pedí, fui con el presidente de aquí de vecinos, él ya me conoce, ya sabe que soy maestra, pues, prácticamente una persona de confianza, y ella me dijo, no, mi amigo, el vecino de tal casa, él tiene un niño con esa edad, porque no me pidieron niños con alguna discapacidad, es un niño regular, solamente con un rango de edad, entonces, ya hablo con él, sí, sí, mañana te lo presta, no sé exactamente si me va a dejar traérmelo a mi casa, o yo voy a ir a su casa, o vamos a ir a un parquecito aquí cerca a trabajar, yo entiendo perfectamente que estoy una desconocida, y así soltarme al hijo, así nada más, pues, acepto los términos que sean, ¿no?, igual yo soy la interesada, es la tarea que yo tengo que hacer, entonces, eso es lo que voy a hacer en un ratito, voy a ir con el niño a grabarme una sesión con él, pero tengo que revisar ahorita qué actividad es la que tengo que implementar, me la mandó la maestra hace un tiempo, y la verdad es que no recuerdo muy bien, necesito revisarla, tengo la idea de la actividad, pero necesito revisarla para ver qué materiales me hacen falta, creo que tengo que ir a imprimir, así que ahorita voy a buscar las imágenes, e ir a imprimirlas a color, yo no tengo impresora a color, qué más, qué más, y para poder trabajar esa parte, ¿no?, por lo pronto es todo, es temprano, bueno, no es cierto, son las diez y media de la mañana, ahorita que llegue a la sala les muestro, y por lo pronto me voy a poner a preparar los materiales de la sesión con mi vecindor. ¡Gracias! 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 Y listo, ya quedó la sala, ya se miró un poquito más lleno, pues ya después iremos viendo poner cuadros, poner cositas por ahí, un mueble aquí a medida, unos banquitos, pero bueno, por lo pronto fue así, no quise que hubiera un tercer sillón porque sentía que iba a quedar muy amontonado, pero bueno, ya está la sala, ya en lo que terminamos de decorar lo demás, ya quedó. Y pues sí me gustó, la verdad es que yo había pedido otro color, un color casi blanco, y me gustó porque este color lo compré o lo pedimos sin verlo, en realidad yo no sabía de qué tono era, me lo mandaron por WhatsApp la fotografía de la tela, pero como que tenía flash y se miraba en unas partes más claras y en otras más oscuras, y al final no supe bien qué tono era, pero está bien, hombre, ese tono, ¿no? Así acepté que fuera ese. Es como jaspeado, no sé cómo se le llama esto, me gusta porque de cerca sí se mira que tiene como este estampadito, pero ya de lejos como que se distorsiona. Siento que es un color que no es tan chismoso, con lo sucio, con la mugre, que si las manos, y uno pone la mano, el otro tono si era clarito, clarito y liso. Entonces, en caso de que ya hubiera suciedad, de que la taza, la mano sucia o los perritos se subieran, pues sí se iba a estar notando siempre y siempre iba a tener que estarlo lavando. Ya una vez tuvimos un sillón de tela, de un color liso, y a pesar de que era un color crema o más oscurito, cafecito, constantemente llamaba a alguien para que estuviera lavando la sala, ¿no? Creo que este color va a durar un poquito más así, se va a mantener. Sí me hubiera gustado un poquito más clarito, pero está bien, me gusta. Ya siento la casa más habitada, ¿no?, de muebles. Y aquí ya terminé de colorear, imprimí y colorí estas figuras, que es para la actividad de ahorita. Necesito pegarlas en cartón porque siento que está muy blandita y no tengo. Estaba viendo si me completaba con estos, pero creo que no, no sé qué voy a hacer, si ahorita consigo cartón, si no, pues así ni modo. Necesito unas cajas también de zapatos, conseguí estas, que no son de zapatos, pero siento que estas no las tengo que forrar, ¿no? Son de cartón así durito y no siento que tengo que forrarlas. Las de zapatos sí hubiera tenido que ponerlas bonitas, pero bueno, ya terminé con esto. Voy a limpiar esta parte y pues listo por el día de hoy. Creo que es todo lo que les puedo mostrar. A ver si pasa algo interesante, pues les sigo grabando. Ya, si no, nos vemos otro día. Este es el Centro Histórico de Aguascalientes. Un lugar donde los fines de semana se llena de personas que quieren conocerlo, pasear y pasar tiempo con la familia. Este lugar, que parece una plaza de techos blancos, es el Patio de las Jacarandas. El Patio de las Jacarandas es un lugar restaurado por un grupo de arquitectos en el año 2015, con el fin de mantener en la memoria estos lugares tan emblemáticos del Estado. Ubicado en este mismo lugar, se encuentran los palacios de gobierno y municipal, el Teatro Morelos, entre otros. La Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción es uno de los lugares de interés más fáciles de reconocer en Aguascalientes, debido a su construcción de piedra rosa y sus enormes torres. La construcción de este edificio inició en 1704 y culminó en 1738. También estuvimos visitando la exposición Mezcal y Maguey de Aguascalientes. Esta busca brindar un panorama general acerca de su importancia, tanto cultural como productiva, que han representado el Maguey y el Mezcal para Aguascalientes. A continuación, te dejo unas imágenes de la información presentada, por si te interesa leerlo. Y listo, por esta semana es todo. Muchas gracias por ver el video y ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.